La nueva barquita es un proyecto integral y completo con 1.770 apartamentos que ofrece a las familias que residían en la ribera de Losama las condiciones necesarias para que vivan con dignidad en un ambiente sano donde ya no deben preocuparse por la crecida del río. Gobierno de la República Dominicana, aquí hay futuro.